saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de esta motocicleta llamada bisky y como dice aquí el título la moto de agua anfibia que quiere revolucionar tu verano bueno para todos los motoceros y fanáticos de las embarcaciones de recreo porque elegir y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno si alguien ha sido o si alguien fue o conoció a un dueño de una moto de agua tiene que saber que aunque increíbles en su primera hora no van a tardar mucho en cansarse de ellas al contrario que un barco la moto de agua le sirve a todos para ir más rápido media horita sobre las horas y poco más a no ser que tengan pegada que las tengan pegadas sus yates y la utilicen para acercarse a un sitio 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 u otro lo cierto que la motocicleta la moto de aguas se pueden convertir en una carga en su remolque literalmente para ser usada dos veces contadas al año por eso ha parecido bastante buena idea lo que propone la empresa bisky que cree la creada por una compañía llamada gives sports amphibians se trata de una motocicleta dos ruedas con motor de combustión de dos cilindros y que tiene como potencia máxima 55 caballos en tierra firme puede alcanzar una nada desdeñable velocidad máxima de 130 kilómetros por hora lo que permite utilizarla como una motocicleta normal y corriente sin embargo sólo se tiene que acabar en el agua para en escasos segundos transformar este vehículo en una moto en una moto acuática sobre las olas la moto posee una velocidad de 32 nudos lo que equivale a 60 kilómetros por hora si y no es la más rápida del mercado pero hay que recordar que con esta se puede salir a tierra firme cuando se cansen de dar vueltas por supuesto esto implica un diseño y tamaño completamente enorme y aunque pueden conducirla por tierra lo que facilita enormemente su transporte tiene como peso 348 kilos se trata no hay que olvidar de no hay que olvidarse de un vehículo totalmente desarrollado por a para ambos medios equipado con iluminación vital para navegas para la navegación marítima y con amortiguación y frenos esenciales para la terrestre por si hay que preguntar acerca del precio lo cierto que está esta motocicleta llamada visky aún está en fase de beta o concept como se llama como la llama la mismísima marca por lo que aún no salió en venta según el medio la vanguardia cuyo enlace se encuentra aquí si hay que fijar en los precios de otros productos similares de la misma empresa de vehículos anfibios este podría tener como precio 34 mil euros algo así como 30 y 32 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao